...de la noche, título argentino, doble KKN. Este es el escenario y estos, los protagonistas, se enfrentan en el rincón azul, Alexis Grasso. Y en el rincón rojo, Tomás, el Chacal, Aguirre. ¡Vamos, Toby! ¡Vamos, Chacal! ¡Vamos, Chacal! ¡Vamos! ¡Vamos, Chacal! ¡Vamos! Segundos afuera, primer round. ¡No te quedes! Salís vos ahora, Tomás, contestás todo, dale. ¡Tranquilo, tranquilo, llegás, 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 llegás. Cortalo, Tommy, cortalo. ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Muy bien, muy bien, dale! ¡Vamos, otra vez! ¡A tu ritmo, Tomás, eh! Cambia el ritmo, es tuyo, dale. ¡Vamos, Tommy! Cortalo, eh, cortalo todo el tiempo. ¡Eso, bien, 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 Tomás, bien! ¡Ordenalo, ordenalo, cerradito! ¡Dale, dale, cortalo, cortalo! ¡Eso, es! ¡Vamos! ¡Bien, Tomás, bien! ¡Vamos, Nero, vamos! ¡Vamos, Nero, vamos! ¡Vamos, Nero, vamos! ¡Bien, bien, bien, Tommy! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, Tomás, bien! ¡Vamos, Nero! Para Meteo, eh, Ramírez. ¡Bien, bien, Neiro! ¡Bien, bueno! ¡Vamos! ¡Bien, bien, Nero! ¡2, 3, 2, 1,2! ¡Lala, acá pasó! ¡Sí, yo estaba ahí! ¡Sí, yo estaba ahí! ¡Me vio otra boca! ¡Buena, papi! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío!